El presidente francés, François Hollande, consideró que la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea, tomada en un referéndum, no tiene vuelta atrás y es irreversible. En un discurso dirigido a los embajadores franceses en el Palacio del Eliseo, Hollande comentó que una vez que salga de la Unión Europea, el Reino Unido no podrá acceder al mercado único europeo, en el que no existen aranceles, si no se cumple con una serie de requisitos. Insistió también que la salida de Londres del bloque no debe retrasarse porque amenaza con provocar incertidumbre e inestabilidad, lo que no sería bueno para Reino Unido ni para Europa. En tanto, la nueva primera ministra británica, Theresa May, pidió a la Unión Europea un periodo de tiempo para preparar la salida de su país del grupo, decidida en referéndum a finales de junio pasado, denominada Brexit. Notimex.